hola amigos los saludamos con mucho cariño con una noticia no son uno no son dos son tres vamos a tener tres bebecitos vamos a tener trillizos jim velásquez y alina lozano dieron noticias sobre su embarazo cabe destacar que algunos seguidores arremetieron contra ellos tras su anuncio para nadie es un secreto que desde que jim velásquez y alina lozano anunciaron que se convertirían en padres este hecho ha estallado las redes sociales en comentarios gente por fin por fin nos hizo el milagro y esto va a tener un hermanito un hijo no dijiste hermanito cabe destacar que los creadores de contenido indicaron que tendrían un hijo gracias al método de fecundación in vitro además desde que revelaron la noticia no han dejado de darles detalles a sus seguidores sobre el tema y recientemente la pareja volvió a dar de qué hablar porque publicaron un vídeo donde señalaron que van a tener trillizos en esta oportunidad el creador de contenido explicó cómo es el procedimiento y se mostró bastante emocionado hola amigos los saludamos con mucho cariño con una noticia no son uno no son dos son tres vamos a tener tres bebecitos y les voy a explicar por qué se dieron esos tres tú no sabes eres muy joven para eso mira cuando el doctor empezó a explicar tú tenías una cara de confundido ¿qué pasa? que una mujer joven que para que nos donó los óvulos ¿qué pasa? que se llevan a un laboratorio y cogen mi semen o sea mis espermatozoides y fecundan esos óvulos a la hora de hacer la fecundación en un laboratorio es muy probable que no entren un solo espermatozoides sino que entren dos o tres espermatozoides cogen esos óvulos fecundados o se insertan en el útero de mi esposita y es muy probable que sean tres bebés así que no 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 sí sí es cierto oye estoy asombrada amor te felicito sí sí tiene toda la razón recibió bien la información pero no tengo trillizos es una posibilidad o sea la idea es que no sea así porque se va a llamar Hugo Paco y Luis no 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 me sigo no hay útero que aguante tres niños ni hay cuerpo ni hay la billetera y Hugo Paco y Luis jamás se van a llamar porque tienes que hablar de tu semen aquí en el video dime